Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todo el mundo? Espero que se me encuentren bien al principio de semana. Hoy es lunes, segunda semana consecutiva que la bolsa de valores sigue floja. El motivo es que está medio floja por lo que está pasando ahorita con los políticos. Como ya se acercan las fechas de las nuevas elecciones, ya están los mentirosos políticos tirándose piedras unos con los otros. Pues es que está abajo ahorita la bolsa de valores. Pero así, siempre hay oportunidades con un poquito de paciencia. Por ejemplo, hoy me levanté a las 4 y 15 de la mañana. No, perdón, a las 3 y 15 de la mañana me levanté hoy. Porque la verdad no podía dormir, no sé, me acosté muy temprano y no podía dormir. Me levanté temprano, a las 3 y 15 ya estaba arriba. Digo, ok, voy a mi estudio a ver cómo, a ver cómo. Pues ahora ya está abierta esta martes. La abren a la 1 de la mañana, ahora en Nueva York. Por aquí son las, a las 12 y media creo que a la 1 y la, hace a la 1 y pico en la mañana en Nueva York. Son como aquí, alcancé a las 4 si no me equivoco. Como fui, pues no, todo apagado. Encontré una compañía, la verdad que estaba a 179%, pero era una compra que hicieron. Que una compañía compró a otra compañía. Así, la verdad, no, ahí no se hace nada. Aunque ya esté a 500%, no puedes hacer nada, la verdad. Pues me esperé hasta las 6 y media de la mañana cuando abrió la bolsa de valor. Y me encontré a esta compañía que se llama, tiene su, el, el, el símbolo en la bolsa de valor. Es la PSV. PSV. La razón por la que esta compañía estaba subiendo más del 50% era, es porque 4 del viernes pasado, el jueves pasado, esta compañía puso un appeal en la bolsa de valores porque la habían sacado de la compañía. Ya la habían sacado del exchange. El problema es que esto funciona si cuando tú pones una compañía en el exchange, ellos te ponen un límite. Por ejemplo, si esa compañía llega a un precio límite, si la bolsa de valores mira que tu compañía no está creciendo, ellos te pueden destituir automáticamente. A menos de que tú como dueño de la compañía le subas el precio. a las acciones. Entonces, esta compañía, el exchange de Nueva York la destituyó. ¿Se me entiende? Esta compañía PSV está bajo la, el exchange de NYSE. Es otra compañía como la Nasdaq, ¿sabes? Entonces, la destituyó porque llegó al límite, ¿me entiende? Entonces, eso, entonces, ahorita ellos están peleando. Hicieron un appeal para ver si las pueden volver a destituir. Por eso, pues, es el motivo que muchos, de hecho, compraron la acción y la vendieron también. Pero en este tipo de acciones es poco lo que puede ganar porque cuando una acción es abajo de 3 dólares, aunque esté un, por ejemplo, ahorita tiene un volumen 119.7 millones. Ahorita a las 10.40 y no caen a las 10.50 de la mañana. Es un buen volumen. Pero, como te digo, no va a subir mucho por el precio de la acción. Cuando es una acción de 3 dólares, 5 dólares, 7, 8, 9, 10, ahí le puedes pegar al gordo, ahí le puedes pegar duro a una acción. Pero aquí, como te digo, es poco. Pero era lo único que había ahora, era lo único, la verdad. O sea, son las 10.50, ya para las 11 y aquí estoy sentado y no, 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 no miro ningún otro movimiento. Pero le puedes agregar 187 dólares. Está bien, ¿no? Está bien. Es un día verde, ¿eh? Así como el monstruo verde, el Predator Trader. Aquí lo tenemos. Oh, tengo unas camisetas a la venta también. Al que quiera comprar una camiseta de Predator Trader, ya saben, aquí está. Solo me ponen un comentario ahí. Y yo le puedo seguir, dar las instrucciones. No se les olvide compartir los videos, mi gente, y darle like también, ¿sabes? Smash the like button, ¿sabes lo que I mean? So, ahorita les voy a enseñar el Deli Shard de PSB. ¿Cómo estuvo el Deli Shard ahora que abrió y todo eso? You know. Me voy a hacer un zoom aquí para que se pueda ver bien. Let me check my settings. 80%, 90%. I'm going 110%. Ok, perfecto. Como les digo, PSB abrió a las 9 de la mañana. Perdón, a las 6 y media de la mañana. No sé, siempre me confundo con la hora de Nueva York, man. Les voy a enseñar el Deli Shard de... Aquí tenemos el Deli Shard de PSB. Como pueden ver, a las 9 con... 9.30 de la mañana. Ahí abrió a 70 centavos. So... Aquí fue donde hice todo a mis... Hice 3 trades. De 9.30... Aquí hasta donde subió al máximo. Quiero decir, de 6.30, perdón. A 7.45 de la mañana. De 6.30 a 7.45 de la mañana. Aquí fue donde... Le pude sacar lo que le saqué hoy. You know. Y de ahí se volvió a bajar. Bajó, bajó, bajó. Empezaron a vender todo el mundo. Bajó a 100. Quiero decir, a un dólar. Con 0.03 centavos. Y volvió a subir a 1.35. Pero aquí ya no me quise atrever, la verdad. Porque como les digo, el precio de la acción es muy... Está un poco barata, you know. Aquí no te puedes arriesgar mucho, la verdad. Y volvió a bajar a 1.17. Y ahorita a las... 10.53. Subió a 1.49. Y ahí vuelve a bajar de nuevo. So, está... Rivia, abajo, arriba, abajo. So, ese es el setup que tiene esta acción el día de hoy. Pero como les digo, no hay un movimiento grande. Por ejemplo, si esta acción tuviera un precio de 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares. A un 70%, eso es un buen porcentaje. Con el volumen que tiene. Ahí si con una acción así ya le puedes sacar de 500 dólares para arriba. Eso es todo lo que tengo hoy. Mi gente ya sabe, no se los olvide compartir y darle like. Como les digo, el que está interesado en aprender el day trading ya sabe, man. Gracias a Dios ya tengo mis estudiantes. Ya tengo 3 estudiantes que ya están haciendo sus trading ya, man. You know, les está yendo bien. Y como les digo, el que está interesado ya sabe, man, dejen su comentario. Y el que quiera comprar las camisetas ya sabe, de Predator Trader, aquí están, man. Solo déjame un comentario, man. Pues eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Porque no tengo mucho que enseñar, la verdad. Porque solo esta acción, la verdad, es que estaba un poquito más o menos. Pero como les digo, los miro mañana. Mi gente ya sabe, el que está interesado ya sabe. Bueno, pues, ya está.